Ella tiene cirrosis hepática. La guía se desarrolló porque dicen que no tiene la vesícula. Ella nació sin vesícula. Nació aquí en el Hospital General. No, ellos a mí no me dijeron nada. Ellos así me la entregaron. Ellos la dieron de alta pauta conmigo. Después de 15 días yo me di cuenta que empezó amarillita. Amarillita. Todos me hicieron que estaba muy amarillita, pero pues a mí me parecía normal. Ella se me enfermó de la gripa. Yo la llevé aquí a la Cruz Roja. Además me dijeron que estaba amarillita, pero que era normal. Que a lo mejor era la viris. Que la sacaba a mallitos de sol. Por lo menos eso se le dio a quitar. Pues por el popular, no. Muy popular. Ahí la checaba, ahí la llevé a checar. Que es un tratamiento para el hígado. Para el hígado y vitaminas que le dan. No, ella solo le dicen que tiene que hacer su trasplante. Tengo que ponerle lista de espera para que se le haga un trasplante de hígado. A mí no me han dicho si es de niño o es de adulto. Porque me voy hasta Monterrey, al paterno infantil, donde ellos me iban a mandar. Porque no todos los estudios que le hacen allá, me los cubro el popular. No los tengo que hacer yo. Me han salido hasta unos 700, 900 pesos los estudios, hasta veces más. Ya, aparte, este, al moverme para allá, comer y todo eso, porque no hay que no den. Que me apoyen en, no sé, en los gastos de ella. Pues leche y pañales especialmente, para los medicamentos que me cuestan mucho. Claro. Ella necesita dormir sentadita, duerme con nosotros, pero casi no dormimos nosotros, porque se baja y la tenemos que levantar, porque si se abaca, dicen que se puede jugar con toda la agua que ella trae. La maestra hace una clase que dura dos horas. Cobramos a 20 pesos el boleto, pero pues hasta ahorita somos poquitas. Es 844-260-5328. ¿Y su dirección? Es Correo Mayor, Correo de Costanza Ritos, Número 100.